Y después de momentos algo difíciles y diferencias marcadas con la vecina república del Paraguay en las últimas horas se confirmaron acuerdos, acuerdos que se han dado en torno a la hidrovía. El ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, informó que Paraguay aceptó discutir la tarifa en el tramo Santa Fe confluencia de la vía troncal de navegación. Al aceptarlo, el gobierno argentino suspende las interdicciones de embarcaciones que adeudan el peaje por 60 días, pero el peaje al valor actual se seguirá cobrando. La decisión del país vecino, cuyas navieras se negaban a pagar el peaje que Argentina empezó a cobrar este año por el servicio de acondicionamiento del tramo, se tomó en un encuentro de la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía Paraná-Paraguay, realizado este miércoles en la Embajada de Brasil en Buenos Aires. El conflicto en la hidrovía entre Argentina y Paraguay estalló con la decisión del gobierno nacional de empezar a cobrar un peaje a las embarcaciones por el servicio de acondicionamiento de la vía navegable, que por décadas subsidió a Argentina. Primero el Estado y luego los privados vía el peaje río abajo y usaron gratis los hermanos paraguayos. Bueno, una noticia auspiciosa, ¿no? Porque a partir de esta cuestión se habían generado toda clase de rispideces, incluso recordamos lo que decía un legislador paraguayo que realmente generó muchísima reacción, no solamente de los argentinos, sino del mismo Paraguay. Y no, muchos paraguayos que salieron en contra de lo que había manifestado este legislador de armarse contra la Argentina. Vamos a hablar de esta cuestión, estamos en comunicación con el diputado provincial Germán Braillard Pocara, a quien saludamos. Muchas gracias por este contacto. Hola, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, podemos decir... Muy bien, lo escuchamos. Las mejoras... Disculpe que estoy en el auto, pero estoy acá en Mercedes Corrientes, donde tenemos la presencia del jefe de Gabinete y del futuro vicepresidente, claro. Bien, ¿está cumpliendo ya agenda el suelo correntino? Sí, sí, vino a Mercedes fundamentalmente a inaugurar o a dejar en marcha un radar que es central para el sistema de radarización argentino porque, bueno, el narcotráfico se maneja mucho por el aire y un país sin control de su espacio aéreo, por supuesto que no va a poder luchar contra el narcotráfico. La verdad que habíamos empezado hace cuatro años, el gobierno de Macri no puso un solo radar y nosotros reiniciamos para poder tener control de nuestra soberanía aérea, que viene atado al tema que vos tocabas, ¿no? De la soberanía marítica, acuática, fluvial, que forma parte de lo que los argentinos debemos defender. Sí, si hablamos de las diferencias con Paraguay, narcotráfico es una cuestión, diferencias que se generaron en torno a la isla Pipé, las diferencias por Yacyretá y ahora lo de la hidrovía. Es que, y en eso mismo yo te escuchaba hoy a vos hablando antes sobre cómo Sergio marcaba una nueva etapa de gobierno más allá que él sea ministro de Economía. Si venimos de un gobierno anterior donde no importaba la bandera, se priorizaba el interés de las grandes empresas, el gobierno de Macri no se percató de cobrar el peaje a la hidrovía y un gobierno como el presidente, como el anterior, que bueno, a veces no fue constante o lo suficientemente fuerte frente a los poderosos a la hora de tomar decisiones y un Sergio Mase que como ministro de Economía empieza a ejercer el derecho y la defensa de los intereses de Argentina, estaba claro que los paraguayos no se iban a salir con la suya de que nosotros mantengamos la hidrovía, que nuestras empresas paguen por el mantenimiento del dragado y que ellas lo utilicen alegremente, siendo que el 80% del flujo en la hidrovía es de barcazas argentinas. Esto que pasó simplemente se encontraron con una persona, con un futuro presidente que ejerce el poder, que ejerce las decisiones que defienden al país, como ya lo hicimos en las negociaciones con el fondo, como ya lo hemos hecho ahora mismo con el IFE que se va a pagar cobrándole a ganancia anticipada a los grandes bancos que la devaluación se vieron beneficiados empieza una nueva etapa política en la Argentina y los paraguayos se dieron cuenta que cuando Sergio propone algo consistente, que defiende el interés de los argentinos los barcos, la grande empresa paraguaya, tienen que pagar el peaje como lo pagan las argentinas. Bien, sí, se entiende por ahí el planteo, que era lo que explicaba por ahí el gobierno argentino que tiene que ver con el mantenimiento, si bien está el río y uno dice qué se hace hay tareas de dragado, de acondicionamiento y demás, que en algún momento pagó el Estado argentino, pero ahora estaba concesionado esto. ¿Cuánto representa para las arcas nacionales el hecho de que las barcazas paraguayas de bandera paraguaya tengan que pagar esto? Son como 12 o 15 millones, eso depende del tráfico, pero 12 o 15 millones de dólares por año pero además las barcazas argentinas venían pagando, con lo cual se generaba el sinsentido de que los argentinos dragábamos, le cobrábamos el uso del peaje a los nuestros y a los paraguayos no entonces qué pasaba, muchos empresarios cambiaban de bandera, radicaban sus barcazas en Paraguay para no pagar el peaje. Es como si los transportes paraguayos no pagasen el peaje chaco corriente o los remises paraguayos. Tarde o temprano los mismos remiseros argentinos dirían che, es una competencia desleal, me compro un auto paraguayo y cruzo sin pagar el peaje. La verdad que resulta ilógico, da bronca que esto haya pasado, pero bueno, por lo menos el ministro Sergio Massa está acomodándolos tanto, está siendo como me parece que la sociedad demanda duro y contundente con los fuertes y benevolente y comprensivo con lo que la están pasando peor. Bien, faltarán resolverse las otras cuestiones, ¿no? La que gira en torno a Yacireta sabemos una situación de diferencias de muchísimos años también y la situación en Isla Pipe allí en Corrientes. Me parece que los paraguayos estiraron la soga más de lo que debieron y ahora tienen que discutir cuánto nos deben o cómo nos van a pagar lo que nos deben por Yacireta. Y ahora van a tener que discutir lo de la Isla Pipe. La Argentina jugó con muy buena voluntad con los paraguayos y ellos llevaron la discusión a un punto sin sentido. Y la verdad que con todo el respeto que me merecen los hermanos y el cariño que los hermanos paraguayos, la Argentina no es un país ni va a ser un país que se deje extorsionar por ningún país y menos con un país al cual con tanta generosidad en décadas, en cientos de años, le hemos ayudado y le hemos dado educación, salud, acobijado a miles y miles de paraguayos que todos conocemos, tenemos amigos y demás que nos aman, nos amamos, pero el gobierno paraguayo no puede tener este tipo de actitudes y creo que le quedó en claro que a partir del día de diciembre cuando Massa sea presidente ese tipo de berrinches, caprichos o extorsiones no corren más en la Argentina. Diputado, muchísimas gracias, ha sido usted muy amable. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, un fuerte abrazo. Muchas gracias. El diputado Correntino Germán Brailler-Pocar, hablando de, afortunadamente podemos decir, han mejorado las relaciones vecinales entre nuestro país y en Paraguay en torno a la hidrovía. Paraguay finalmente los barcos, los navieros paraguayos van a tener que abonar peaje por la utilización de la hidrovía por el mantenimiento que viene realizando la Argentina. ¡Gracias!